Buen día Buen día Buen día Me parece a mi que tenés Lila no sabés todo lo que hice para que se me vaya el hipo y nada me funcionó Arnundo tenía un ejercicio de taparme la nariz y tomar tres sorros de agua y no funcionó Franci me dijo algo parecido taparme solo la nariz y respirar y contar hasta 10 y nada y después un punto que me dijeron los rulos pero ese no me gustó tampoco porque tenía que saltar y nada me funcionó todo lo que me dijo la titulación nada Lamento una vez más hacerla últimamente de todo y es una pena que me hayas avisado primero porque tengo un método para quitar el hipo ¿En serio? Por favor, concentra en un minuto con los dedos de una mano bajale los ojos bajale los ojos con el dedo de otra mano subite la nariz perfecto ahora vas a tener que repetir tres veces hoy 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 Me encantaría reemplazarte, papá. ¿Qué? Me encantaría reemplazarte. Sí, no, no, sería una idea maravillosa, pero no tenemos mucho tiempo. Mejor que no sea uno de los dos. ¿Papá, papá, no debería haber una oportunidad? Sí, pero a lo mejor el hijo se le va y no necesito ningún reemplazo. Así que esperemos. Papá, por favor, antes que me digas que no puedo ensayar porque tengo que manejar, te quiero decir que estamos muy cerca de la estación de amistad, así que puedo parar un ratito de vacilar con tu pareja allá. No, no se me va y 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 no se me va. Dentro de tu corazón, con mi la lleno de tu sol, bailar con esta canción, en la música.